Tomen en cuenta que esta mañana también se han reportado fallas en el tren ligero, sobre todo de Xotepingo hacia la estación tasqueña. Por tal motivo se ha implementado un operativo con unidades de trolebus, así como unidades de RTP, para prestar un servicio provisional. Así que tomen en cuenta que anticipé su salida. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.